Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Vamos a continuar con más en este miércoles de condominio con Elías Santana y Juancho Fígalo. Una llave imbatible. Aquí en la pantalla gigante de los condominios en Venezuela, el vecino Ronald Mesa plantea La administradora saliente no tiene soportes desde 1990 al 2006 y no realizó los aportes legales del condominio. Usted te pregunta, Anelías, ¿cómo finiquitamos esta relación con ellos? Con mucho cuidado, con mucha prudencia. Usted recibe, Ronald, lo que ellos estén entregando y deja constancia en el acta, qué es lo que están entregando y dejan constancia también de lo faltante. Porque ustedes pueden reservarse cualquier acción de aquí en adelante. Son 16 años de ausencia de información y ellos tienen que haber pagado política habitacional, seguro social, una cantidad de elementos de obligación de los condominios. Entonces la comunidad recibe, deja constancia de lo que no se ha presentado y se reserva las acciones a tomar. Ellos allí van a, deberían contratar una auditoría para tener un criterio profesional externo que les permita luego tomar algún tipo de acciones. Pero igualmente han pasado algunos años. Tú te imaginas esa conserje, no, no importa, Juancho, pero tú te imaginas en la conserje entonces no le pagaron al seguro social por ella y no le pagaron su política habitacional y no cumplieron. No, no, eso tienen, o la administradora da fe y demuestra y presenta todos los documentos o esa comunidad puede actuar legalmente. Ahora, si han dado casos, Elías, en que la administradora por alguna circunstancia ya no existe. Sí, cómo no, y ha habido grandes quiebras fraudulentas por parte, debo decir que es la minoría de las empresas administradoras que se han comportado de esta manera, como en todo gremio, como en toda actividad profesional, Juan Eleazar, hay ovejas negras, ¿no? En este caso, sí, hay estas administradoras que usan la famosa cuenta POTE, que es una ilegalidad y que recogen los fondos de reserva de todos los condominios y lo ponen a nombre de una cuenta corriente de la administradora. Y entonces los dueños, ¡pam!, se han pirado, han declarado una quiebra o fraudulentamente se han ido. Yo lo he vivido de cerca, lo denunciamos en algunos casos en los medios de comunicación, la Zunde ha estado muy pendiente. Oye, Juancho, y se llevan 200, 300, 400 fondos de reserva de los edificios. Eso ha ocurrido en el pasado. Debo decir que es una minoría, pero ha habido grandes casos de este tipo de corruptelas en el mundo de las administradoras privadas. Ban Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Les presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.